El pecho de voz, ni tu frente, ni tu frente, la diosa, más que el sol, con el clavos, mi fin. Ni tu frente, ni tu frente, la diosa, más que el sol, con el clavos, mi fin. Los primeros, los ínimos del suelo, que solen, que chinchas de goma, me aclamaron por siempre el Señor, y le dieron su sangre por ti. Dios miró, tras el vuelo, no lo pagamos, y de esa sangre fue el perfecundo. Dios en este adorno, y su amor, en su dolor, no a millar es tu vida. A millar es tu vida. A millar es tu vida. Salve, patria, mil veces, papá, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, tu pecho de voz, tu ser paz, ya tu pecho de voz. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol, con el clavos, mi fin. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol, con el clavos, mi fin.